A usted tenía que apoyarlo Sí, bueno, te voy a comentar cómo fue todo Yo fui ahí al aeropuerto de Con porque supe de que iba a llegar el presidente porque yo tenía que ir a presionar al señor presidente también para que nos ayude en San Pedro Carchá porque ahí se inundó casi un 60% de mi pueblo y pues antes de la tormenta pues preparamos y todo pero nunca hemos visto lancha ahí nunca hemos visto que se inunda totalmente pero es la primera vez creció casi 12 metros el río entonces salieron por todos lados y todo y hay gente que no creían que iba a subir el río y subió bastante y unos quedaron atrapados en sus casas ya no podían salir tuve que conseguir lancha tuve que conseguir pues primero lanchitas con paletas y todo y después con lancha con motor y todo pero se accidentó tuve que parar eso también entonces mejor lo que yo hice es contratar con los señores empresarios helicóptero y de ahí pues fui al siguiente día fui con el señor presidente y al gobernador pues le pregunté al gobernador señor gobernador le dije ¿puedo ir con ustedes en la reunión? no me dijo es privado si hijo de la gran puta no le dijo usted nada no solo les dije a ellos pero si en su mente no pensó decirle no yo les dije hoy si digo no tengo presidente no tengo gobernador les dije en ese momento así sale en el video así lo vi eso yo no lo vi no lo vi no lo vi pero si es cierto usted ya me imagino usted que les hubiera dicho ay yo los hubiera acabado hijos de la gran puta que me hubieran suciado el cuerpo a balazo pero yo me muero contento por es que no me gustó ni mierda con ver despreciado a un hombre que vale la pena los hijos de la gran puta creen que todos los hombres estamos todos hechos nietos sin saber algo como explicarse uno y ahí es donde a mí no me gustó que lo hagan hecho de menos a él pero nada nada de eso fue cuando ha recibido más apoyo de usted ¿verdad alcalde? pase adelante don Joaquín pase adelante pase adelante vamos a sentarlo aquí sí 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 ellos sí le ayudan